Compañeros, buenas tardes. Soy Patricia Vázquez, jefa de información de Canal 10. Para precisar para el tema este, no fue que hayan ido a balear a una persona. Fueron dos personas, iban a pie, dispararon su arma, seis disparos, valga la redundancia, en las instalaciones directamente en recepción. Y en ese momento estaba en el lugar una persona que resultó herida, aunque no es de gravedad afortunadamente. Eso es lo que sucedió. Ya llegó la policía inmediatamente. Se empezaron las investigaciones. El arma la encontraron en alguna calle tirada alrededor. Todavía estaba cargada. Eso es lo que se tiene en este momento. El dueño del canal anticipó que se van a tomar medidas para extremar la seguridad o para elevar la seguridad en las instalaciones. Desconoce el móvil. Dice que no sabe qué pudo haber sido lo que ocasionó estas detonaciones o estos disparos en contra de las instalaciones. No sabe cuál sea la razón. Y apenas inician las investigaciones. Lo aclaro porque no fueron a disparar contra una persona. No sabemos cuál es el móvil, pero así sucedió. Pero no's la forma. No.